Pues seguimos con otro vídeo de la serie de vídeos que estoy haciendo sobre el universo de Juego de Tronos. Serie en la que te voy a explicar y te voy a contar todo lo necesario para que puedas ver la nueva serie House of the Dragon y te conviertas en todo un experto de este universo. Aparte estoy haciendo otra serie de vídeos exactamente igual pero del universo de El Señor de los Anillos, para que cuando salga la serie de El Señor de los Anillos de Rings of Power seas otro profesional de este otro universo. En estas dos series de vídeos os voy a estar contando la cronología tanto de Poniente como de la Tierra Media, las historias que ya conocemos y hemos visto en la gran pantalla o en las series, os las he resumido en estos dos vídeos que tenéis por aquí, os voy a contar lo que vamos a ver en las próximas dos series y aparte te voy a hacer una guía de vídeos de los personajes que creo que pueden ser importantes en estas dos próximas series, ya que tanto o van a salir o van a ser nombrados muy frecuentemente. En el vídeo de hoy os hablaré de Viserys I, el quinto rey de la dinastía Targaryen, el rey que veremos al comienzo de la serie House of the Dragon, así que si quieres enterarte de todo esto y mucho más, siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster. Viserys I Viserys I nació en Desembarco del Rey en el año 77 después de la Conquista y tuvo dos hermanos, Daemon y Aegon. Este último murió antes de cumplir el primer año. A los 16 años reclamó nada más y nada menos que a Valerion, sí, el dragón de Aegon el Conquistador, el dragón más grande y temido que jamás se ha visto. Pero poco después Valerion, el terror negro como se le conocía, murió de viejo y Viserys nunca volvió a reclamar dragón alguno. Se casó con su prima Lady Emma de 11 años, pero no se consumó el matrimonio hasta dos años después. Y tras varios abortos, Lady Emma dio luz a una niña, Rhaenyra. En este momento, el rey que era Yahaerys, su abuelo, quien ya estaba mayor y tras la muerte de Baelon, el padre de Viserys, Yahaerys tenía muchos posibles herederos y formó el primer consejo para decidir sucesor. Y la victoria fue aplastante a favor de Viserys. Dos años después, su abuelo murió y Viserys ascendió al trono con 26 años, quien decidió portar la corona de su abuelo y no la de Aegon, el Conquistador. Tuvo un reinado pacífico, ya que fue un rey amable y justo. Un monarca amigable, fue el primer portador de la espada Fuego Oscuro, tras ahí con el Conquistador. Un rey que se dejaba aconsejar, pero cuando ya tomaba su decisión, no había quien le hiciera cambiar de idea. Su mano fue Otto Hightower, quien ya fue mano de su abuelo. Nombró a su hermano Daemon consejero de la moneda, algo que no hacía mucha gracia a este. Y tras un par de años, lo nombró comandante de la Guardia Real. Un tío de carácter muy fuerte y gran ambición, pero de esto hablaremos en su vídeo. La reina volvió a quedar embarazada, pero murió en el parto, y el niño solo sobrevivió un día. Algo que según cuentan, su hermano Daemon se tomó a broma, riéndose de ello en un brostíbulo, y haciendo gracias sobre el niño, heredero por un día, como le llamaba, ya que Aemon se veía ahora heredero al trono. Esto llegó a oídos del rey Viserys, quien cansado de las tonterías de su hermano y tras hacer caso omiso al consejo, declaró a su hija Rhaenyra la primera heredera en la historia de Poniente. Con el tiempo, Viserys volvió a casarse con Alicent Hightower, hija de Otto Hightower, sí, la mano del rey, y tras rechazar a la candidata Leina Velaryan, hija de la serpiente marina. Esta le dio cuatro hijos, el primero fue un año después de la boda, Aegon, dos años después a Helena, una niña, y unos años después a Aemon, y unos años más tarde, Daeron, un total de cuatro hijos. Pero pese a esto, Viserys no cambió de opinión y mantuvo a Rhaenyra como heredera. En el año 111 después de la conquista, para celebrar el quinto aniversario de la boda del rey, se celebró un torneo, al que princesa asistió vestida de negro y reina de verde, y este fue el origen de llamar a los adeptos de ambas, los negros y los verdes. A este torneo se presentó Daemon para reconciliarse con su hermano, pero tras no mucho tiempo se volvieron a enfrentar. Aunque no se sabe a ciencia cierta el motivo, ya que estas historias las narran tres cronistas, y cada uno decía una cosa, pero vamos, unos decían que le había quitado la virginidad a Rhaenyra, y otros simplemente que pasaba mucho tiempo con ella. Fuera como fuera, Daemon le dijo que su intención era casarse con ella, así que el consejo propuso que mataran a Daemon, y el rey no aceptó, pero sí que lo exilió. Casó a su hija con Laenor Velaryon en el año 114, cuando ésta tenía 16 años, y tuvieron tres hijos, aunque los rumores decían que no fueron de este matrimonio, sino que fueron desde el Harwin Strong, el caballero de Harrenhal. Años más tarde llegó a oídos de Viserys que Rhaenyra y Daemon se habían casado en secreto, pues ella tuvo dos hijos más tras la muerte de su marido. En el año 129, después de la conquista, el rey Viserys murió durmiendo a los 52 años, y fue en este momento cuando comenzó la danza de dragones. Y nada más, hasta aquí la historia de Viserys I. En el próximo vídeo de esta serie te voy a contar la historia de su hermano, Daemon, el apodado como el príncipe canalla. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, déjame un buen like, y nos vemos en el próximo vídeo. No, 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 no. Y moriríamos todos. ¿Cuál es el botón que tienes que apretar? Señáralo. ¡No! ¡Eh! ¡Le estás poniendo nervioso! ¡Cállate y dame cinta americana! ¿Alguien tiene cinta americana? Quiero ponerle en el botón de la muerte.